¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Estamos yendo en vivo en este momento a la sede de YPF. Allí ese señor, el gerente general de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, está presentando el plan de los 100 días para reactivar actividad petrolera en nuestro país. Lo vemos y escuchamos. De alguna manera proveen a la industria gente que es capaz de trabajar en los pozos y gente que es capaz de dirigir, tanto en geología, geofísica, ingeniería de reservorio, los planes que estamos desarrollando. YPF, pese a la retroacción que tuvo durante los últimos años, hoy sigue siendo la empresa líder del mercado, tanto por su capacidad de producción, por su capacidad de refinación y por la cobertura que tiene con las redes de estaciones de servicios. En el Sheraton mostré cuál era la visión de este plan estratégico de los 5 años sin ahondar en detalles. Pero en aquel momento mostré que nuestro plan estratégico tenía fundamentalmente 3 pilares y un objetivo principal que definimos en aquel momento como el paradigma energético del país. convertir a Argentina en una exportadora neta de nuestros petróleos, tanto petróleo como combustibles, y el desarrollo masivo de los recursos no convencionales. Este plan estratégico comenzó con un plan de alto impacto que tenía como objetivo principal parar el declino de producción. Y estaremos por supuesto con todos los detalles de este plan de los 100 días de YPF en nuestra edición de mediodía a partir de las 13 también.